Es muy importante el apoyo que hoy entregamos para los programas vivencial de las ciencias, es decir, a través de experimentos prácticos poder aprender mejor todo lo que tiene que ver con la ciencia. Me da mucho gusto poder arrancar aquí este programa y entregarles materiales de apoyo. Y asimismo, como lo mencionaron, dentro de nuestro gran interés, de nuestro objetivo fundamental de seguir fortaleciendo la infraestructura educativa, dentro de seguir ampliando la planta física, construyendo aulas, construyendo anexos, remodelando espacios, construyendo desayunadores, construyendo techumbres, en Nuevo Laredo una petición que ha sido muy reiterada es la construcción de bardas perimetrales. Hoy, al arrancar en unos momentos más este programa, damos cumplimiento a una de las peticiones más reiteradas de Nuevo Laredo. Con mucho gusto, esta y todas las peticiones que los ciudadanos consideren que cada vez nos van a permitir tener la construcción de un mejor Tamaulipas, no les escapa la menor duda que la vamos a seguir haciendo y los vamos a seguir haciendo juntos. Felicito a la comunidad educativa, felicito a todos los maestros, felicito a los padres de familia, por supuesto a nuestros niños y jóvenes, nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Sigan trabajando muy duro, sigan estudiando, sigan divirtiéndose, sigan conviviendo, sigan haciendo amigos, sigan haciendo un Tamaulipas más fuerte. Muchas gracias por estar aquí y muy buenos días a todos. Aplausos